No aguanto más, te quiero ver Me enamoré de tus ojos y tu mirar No puedo más, quiero que sepas que Eres un asesino Papi, quiero bailar contigo Juntitos toda la noche hasta el amanecer Baby, tu cuerpo es mi destino Agudiza mis sentidos, me hacen lo que sé Papi, quiero bailar, papi, quiero bailar 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 No aguanto más, te quiero ver Me enamoré de tu salud y tu mirar No puedo más, quiero que sepas que Eres un necesito Baby, quiero bailar contigo Juntitos a la noche, hasta el amanecer Baby, tu cuerpo es mi estilo Agudiza mis sentidos, me hacen lo que sé Papi, quiero bailar Hasta el amanecer Buscar, pierditos a la noche, hasta el amanecer Gracias por ver el video